En el vídeo. En el vídeo antes que la iniciamos. En el vídeo para todo. La presentación. ¡No está! Ese no es el de rubios pendejo, ¿ quien dijo por favor alemania? ¡No! ¡ies! ¡Ale verga! Vayan a ir rezando al de arriba. Te voy a quebrar, bro. ¿Eh? ¿No pues? ¿Qué pasó? No se supone que iba a salir para grabar tu vídeo de GTA San Andreas Que por cierto no ha salido Como que luego Ah ok ya entiendo XD no pues si está chale la situación Pero pues se están preguntando por qué no está hablando en el vídeo De forma breve Ha de cuenta que su estimado grabó el audio de sus panas por Skype Y se le olvidó que al momento de silenciarse también No se va a escuchar su voz y se dio cuenta después de las dos partidas Aquí vemos como se está haciéndose Pero bien wey según haciendo tareas Pero ni madres que apenas ve a uno y ya se lo lincha Ya valió madres Pobrecito se nos va a morir el compa Cara triste Llegó el momento de ganar esto de una vez Y en ese momento pasó algo que no se esperaban ¿Por qué no lo arreglaron? ¿Qué p***o wey? La raza lo metí Y luego no se ni un p***o Se vio un perro en la nave No mames No pa ya wey ¿Quieres el rojo? ¿Quieres el rojo? El inocente El chico que maté fue Va a destruir Y me toca Viene rezando a Dios Todos Casi todos estaban ahí Nadie lo arregló wey Es un p***o que se vio un perro en la nave ¿Un qué? Un p***o perro Está descargando p***os datos en electricidad Escucha un p***o perro ladrando ¿Estás grabando? ¿Estás grabando Samuel? ¿Qué? 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 No es por acá pero El siguiente traicionero de impostor Va a ser el p***o del negro Es el racismo bro Ya no está el negro wey Se puso café wey Es la misma mamada Sácame el café Tranquilos chavos Para la próxima le digo que grande su voz aparte Pero por lo mientras deben conformarse con el deleite de mi voz sensual y seductora Pero miren nomás con que anda haciendo las jugadas maestras Ni modo se tiene que hacer wey otra vez Bueno siempre está wey así que no hay problema Esta vez no le sale la jugada anda la pipola a los lados Si no lo completan van a sospechar de él Andale ahí está la víctima Ay nomás anda esperando para ver quién se va y luego lincharse lo para que nadie sospeche nada así Es como las un verdadero asesino Mejor se va a ir a ver si no encuentra a alguien por los pasillos Chavales ya la cagué verdad Yo estaba en cámaras yo estaba en cámaras ¿Quién fue wey? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No es que wey mató al zucaristas otra vez Ey yo me estaba jalando en la América ¿Quién murió wey? ¿Quién murió? Es el zucaristas No mami ¿Quién mató al zucaristas? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Le estoy diciendo para que no es que wey estaba bajando wey Estaba bajando wey y ahí lo mató wey Yo en mi defensa pues que no es cierto No voy a ir al fin el rojo porque lo vieron Este wey no quiso la pila No mami yo no le di skip Simón Simón el rojo wey Fuera levante ¿Le vas a subir el precio? ¿Le vas a subir el precio? Fuera levante No mami Pero ¿Ya regresaste? 친unas Buen video Samuel Ya se', ¿Verdad? Ey buen hídeos Buen vi*** mejor Jaacajajajaj Con que no lo tiren wey Con que no lo tiren hijoly Mamácer, mamácer SORTO ¡Suscríbete!